O sea, para verte sonreír, cantemos melodías sin saber lo que quieren decir, o baila para mí. Vamos a soñar, hablemos de lo mucho que te gusta. ¿Cómo te sientes, chiqui? Bien, chiqui. Estamos en Guata, mamá. Paraíso y da, para volar. Eres la magia, eres el tiempo que no pasa, una locura sin duda. Ser lo que tú quieres, puedo ser. Bueno, aquí estamos en el lago de Atitlán con nuestro amigo. Y con el hurón. El hurón. O sea, explícanos. Pues sí, lo interesante de este lago. Espectacular. Alrededor hay 12 pueblitos, cada uno con el nombre de cada apóstol. Y cada pueblito tiene su vestimenta y su dialecto distinto. Por lo menos es algo que te llama bastante la atención. Sí. ¿Ahora que sí, Rocío? La de Sushi. La de Sushi. Ahorita estamos en la plaja de la antigua Guatemala. Es un sitio bastante turístico, muy bonito. En particular porque vienen las personas de otros países a pernocar en esta área. No, 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 no. ¿Dónde estamos? En la antigua. Mira, ese es el arco. Creo que ese es más bonito, ¿eh? Claro que este es más bonito. Ah, está bien. Claro que este es más bonito. No, no, no. Eres la magia. Eres el tiempo que no pasa. Una locura singular. Ser lo que tú quieras puedo ser. Desde un poeta hasta un gran chef. Lo que tú quieras puedo, lo que tú quieras puedo, lo que tú quieras puedo. Ser lo que tú quieras puedo ser. Desde un actor hasta un gran juez. Ser lo que tú quieras puedo, lo que tú quieras puedo ser. Ser, puedo ser, lo que tú quieras puedo ser.